¡Buenas! ¿Cómo andan? Nuevo capítulo de Makenbyres, cada vez más cerca del final. Hoy te viene un operativo impresionante a una policía corrupta y un par más de cositas. Así que les aconsejo que vean el video desde el principio hasta el final. ¡Disfrútenlo! ¡Buenas! ¿Qué onda? ¿Te comiste un JBL? ¿De casualidad tiraste la droga de ayer, no, Blanco? Porque no la vi en los cajones de casa. Sí, sí, la tiré. La tiré ahora. ¿La tiraste, no? La tiré. ¿Segurísima, no? ¡Que sí! ¿Ultra duper segura, no? Súper sí. Ok. Y me tenés que pedir perdón. Hasta luego. Max, te necesitamos. Necesitamos hablar contigo. ¿Están las personas armadas? Están con AK-47. ¿En dónde? ¿Dónde? En el que te hizo de civil encubierto. En camino. ¡Blanco! Voy, voy. ¿Pero qué pasó? ¡Cámbiate de civil! ¡Nos vamos! ¡Dale! ¿Me podés dar contexto? No, no tengo contexto. ¿Entonces? Toda pregunta no tengo respuestas. ¿Por qué estamos yendo acá? ¿Alguien te llamó? ¿Pasó? ¿Algo? ¡Qué verga! Claro, me llamo Max. Ah, ok. Max. ¿Pero para qué tenés máscara, Mike? ¿O para qué tengo máscara? Porque me dijeron que vayamos encubierto. ¿Y no te parece algo que yo debería saber? Que no tengo ni nada. Y subí arriba y... Vamos, vení. ¿Que podrían venir? Cambio. Estamos, estamos, estamos. Antes de hacer, me llegó la información de que una compañera llamada Milagros Quispe está vendiendo arma policial a criminales. No me digas. No es solo ella igual, ¿eh? Yo tengo el número de otro policía. El contacto del que va a conseguir las armas de Milagro está ya listo, en una ubicación. Lo que vamos a hacer es que cuando Milagro le dé las armas, vamos a ingresar como policías. La idea es capturar la infragante. Me parece perfecto. Igualmente hay que sacarle foto antes de eso. Tenemos la grabación, porque ellos se juntaron en persona. ¿Quién es el sujeto este? Se llama Dante Riganti. Lo que sí, necesito, Blanco, que traigas a Aroa. Porque Aroa no sabe nada y Milagros se la quiere sacar de encima a Aroa para hacer el negocio, ¿me entendés? Y mandá a Milagros a patrullar. Así este Dante puede llamar a Milagros y Milagros le va a pasar el armamento policial a él. Nosotros vamos a fingir un tipo, un fleca. Entonces vamos a hacer que Milagros quede sola. Tenemos la información suficiente. Ahora toca actuar nada más. Nosotros ya vamos en camino, nos vamos a posicionar y te avisamos cuando le pasas ubicación a ella, ¿ok? Tengo la ubicación, hay que movernos de atrás. Hay que dar buenas posiciones acá para actuar rápido y encerrarla, apuntarle, sacar foto. Hay muy buenas posiciones acá. Son dos, son dos, ¿eh? Ya estamos con Aroa libres. Copiado. Mac, ¿te va a pasar la ubicación? Muchacho, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, señor? Ambos. Bien. Chicos, nosotros vamos a estar escondidos en las montañas o en las zonas y vamos a estar con cámaras. Necesito que me liberes a la piba porque si no no va a venir más. Sí, estamos en eso. Lo importante es que ahora tenemos tiempo. Necesito ver que ella te está pasando las armas, ¿ok? No es el acuerdo ese. Las armas van a estar en el vehículo. Que ella lo dejaba en el vehículo. Se acercaba, no sé, si hablar o algo con alguien allá y volvía al vehículo y las armas ya no estaban. Está perfecto, seguramente. Nosotros sacamos fotos del vehículo, cuando se baja del vehículo, cuando se acerca a hablar y cuando se va. Va a venir. Quédate tranquilo. Si me la liberás, viene. Listo. Si las armas parecen una bolsa, en una caja, en una lava, no nos interesa. Ella está acá. Tiene que venir. Dante, ¿tenés el micrófono? Lo tengo. Si esto sale bien, se van a poder comprar una casa en Nordelta, ¿ok? Después hablamos de eso. Listo. Cuando yo les diga, le pasan ubicación a la muchacheta. Perfecto. Listo. Ok. Eh, Dante, ¿me ves? Dante, ¿vos me ves? No te veo, no te veo. Acercate, acercate. Listo, estamos en el barco, Dante. Acercate, decime si me ves. Vamos a hacer cuenta que soy la mina, la c*** de la lora. Dale, Dante, laburá. Yo soy chorro. ¿Cómo? No, no sigo ni para robar, boludo. Pero caminá, caminá en auto, ahí, eso. Hacé como que venid allá. Ahí está. ¿Dónde están los chicos que le tengo que dar el arma? Actúa, actúa, como si fuera la chica. ¿Qué haces, nene? Te traje las armas. Tenés que agarrarlas, nada más. Y yo me tengo que ir, porque si no, se entera todo el departamento. Espectacular. Puedes ser actor, Dante, ¿eh? Que envía. Le mando un mensaje que diga, anda preparando las cosas que nada te pasa ubicación o algo así, que envía. Hola, reina, ¿cómo estás? Que se salga de servicio, mota. ¿Todo bien, linda? Pero él no sabe que está de servicio. ¿Estás desocupada? Eso, bien, bien, pibe. Bien. Allá te somos todos nosotros, nene. Necesito Desert Eagle y rifle de asalto. Bien, bien, ese pedido, bien. ¿Estamos? Bueno, AK-47, M4, lo que tengas por ahí. Sí, sirve, SMG sirve. Las balas las consigo, vos tráeme las pistolas que va a ser lo más lindo. Te mando ahora a ubicación. Bessis, ya viene para acá. Ahí, por cierto, ustedes saquen fotos y te lo que quieran, pero las pistolas son mías, ¿eh? Pero seguime, ¿eh? A mi orden, vamos a actuar, ¿ok? Si actuamos antes, la vamos a cagar. Price, esto te va a salir muy caro. 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 Sí, ya te la estoy pasando mal. Y el tiro se lo llevó. Venía una abuela a comprar. No era marihuana, era pasta. Y el ritual se terminó. Y la verdad. Me cortó. Que ya te, Price, ya la sabés. Para nosotros no nos van a dar. Para los dos. Buenísimo, buenísimo, bro. Policía, policía. Sí, ¿qué onda? ¿Bien o no? Sí, me dijo que venía. Está cargando el auto, se ve. Ahí, te voy a matar. Cambio. Tan, 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 tan. Estamos al tiempo de abortar la misión. Cambio. No, no, los voy a abortar a estos dos. Cambio. Vine, vine. En serio, serio, serio. Acercate, por favor. ¿Qué haces, reina? Muy bien, acercame el autito así. Hacemos un traspaso rápido. Gracias, mi amor. Qué divina. Yo la quiero un montón, ¿eh? Bueno, contame, ¿qué me trajiste para...? A ver, ¿está ahí en la guantera? ¿Dónde está la valija? A ver. Uy, esta me gusta. ¿Se la jugó o no se la jugó? No puedo llevar tanto. Pasaré al muchacho acá. ¡Apa! ¡Apa! Qué juguete más hermoso, ¿eh? Estamos listos, corazón. Un placer, la verdad, que hacer negocios contigo. Ya, muchachos. Ya, ya, ya. Acá no hay nadie. Arriba las manos. Arriba las manos. Arriba las manos. Policía de rodilla. Policía de Buenos Aires, de rodilla. Te queremos mucho, Rubia. ¡Oh, Rubia! ¡Suerte! Es que... Todo tuyo, maestro. Ellos me obligaron. Tranquila, que a nosotros no nos tenés que dar ninguna explicación. Arriba. Póngale las esposas, compañeras. Ellos me obligaron. Ellos me obligaron. Queda detenida por venta ilícita de armas policiales. En comisaría vamos a hablar, pero a partir de este momento, ya fuera totalmente de servicio. En custodia de nosotros. ¿Qué? Hasta que se arme un juicio en tu contra. Tiene derecho a guardar silencio todo lo que diga ahí o haga puede y ser utilizado en su contra. No tiene derecho a un abogado por... Bueno, sí tiene, pero se lo encontró en flagrante delito. Tiene derecho a comida, bebida, asistencia médica y llamada un minuto enfrente de un funcionario público. ¿Entendió sus derechos? Sí, entendí mi derecho. A la patrulla. Nos fuimos. Bájenla de la delincuente. Bájenla de la patrulla. Yo no soy ninguna delincuente. Cállese la boca. A mí me obligaron. Toma asiento. Quispes. Ay, quispes, quispes, quispes. Voy a proceder a agacharla, a retirarla de su arma reglamentaria y le voy a sacar las esposas. Le voy a dar tres minutos de gracia para hacerme reír con tu argumento de por qué estás realizando este acto de corrupción, ¿no? El tráfico de armas, básicamente, policiales. A partir de este momento, toda esta conversación será grabada, ¿ok? Nombre, apellido y fecha, por favor, antes de hablar. Milagritos, quispes. ¿Tu mamá te puso milagrito cuando saliste adentro de ella? Milagros, quispes. ¿Cómo dice el DNI, señorita? Milagros, quispes. El tiempo corre, quispes, desde ahora. Cuéntenos. Voy a contar mi historia. Todo empezó un día lluvioso. Yo estaba patrullando normalmente cuando me secuestran, ¿ok? Habían dos sujetos enmascarados, los cuales me empezaron a amenazar y me llevaron a un monte. Me desnudaron y me dejaron ahí en el piso. Yo estaba llorando, a punto de morirme de un polo cardíaco porque tenía demasiado miedo y hasta me oriné. En ese momento me dijeron que me metiera a la radio de policía. Yo lo hice, les pedí ayuda, les grité, por favor, ayuda, ayuda. Y todos me dijeron, no, no podemos, no podemos ayudarte, estamos en un procedimiento. Yo decía, pero ayúdenme, estoy secuestrada. No, no te vamos a ayudar. Y yo decía, pero ¿qué pasa? Y me dejaron sola ya. Y unos malhechores me obligaron a pasarle armas para soltarme. Si no, dijeron que me iban a matar. Eso fue lo que pasó. Y ustedes ahora me vienen a detener a mí en vez de ayudarme. ¿Quiénes eran los oficiales los que les pidió ayuda? ¿Y qué día, por favor? La mayor cantidad de información posible. ¿Qué día? ¿Qué radio? Fue ayer, fue ayer. Entré, estaban todos en un procedimiento, me echaron, me dijeron, nosotros no aceptamos plata. Fue Fischer el que lo dijo y le pueden preguntar a él. Ay, Quispes, Quispes. Te vi bastante libre hoy, Quispes, entregándole las armas a estos sujetos. Bueno, tenía que fingir porque soy actriz cuando quiero. ¿Y los 20.000 pesos que tenés encima? Creo que eso te acaba de jugar bastante en contra, Quispes. ¿Qué querían? ¿Que fuera tímida entregarle el arma? Quispes. ¿Y el dinero? ¿El dinero que tenés encima, Quispes? Con una unidad policial. Bueno, para que vean que yo no sé de corrupción. ¿Cómo voy a ser corrupta si no sé? Si estuvieras enterada de la información que manejamos nosotros, al menos hubieras inventado una mejor historia. ¿Tenés pruebas del secuestro? Fotos, grabaciones, videos, algo. Si fuiste del servicio, con la cámara de patrulla, todo, todo se graba. Salí de la comisaría y me secuestraron. Voy a estar grabando el secuestro, sí. Cuando me cortan comunicaciones. La patrulla debería tener grabado el secuestro. ¿Me quitaron todo? El inicio del secuestro, Quispes. No va al intérprete, por favor. Claro. Porque si usted fue extorsionada, yo entiendo que en ese momento diga, sí, sí, voy a cumplir, bla, bla, bla. ¿Usted le informó a un superior? ¿En qué situación está? Y bien la soltaron. Cuando pedí ayuda, nadie me perjudicó, literal. Entonces sí, me volví corrupta porque me rompieron. Ah, ok, entonces se volvió corrupta. ¿Y saben qué? No me arrepiento de nada. ¿Perdón? ¿Quispes? Ay, cambió rápido la historia. ¿Ese cambió? Escúchame, lo de mujer empoderada ahora no te sirve, ¿eh? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Y saben qué? Quiero hablar con mi abogado ahora. Escúchame, Quispes. Se acabó de confesar culpable, no te va a servir nada, Quispes. No he terminado de hablar, escúchame. No le vamos a creer absolutamente nada. Vimos todo lo que teníamos que ver. Manejamos la información necesaria como para meterte en perpetua, la verdad, Quispes. Pero tampoco somos dictadores en esta comisaría. Lo que vamos a hacer es que vas a quedar destituida de todos tus cargos policiales. Vas a perder todos tus privilegios como ciudadana hasta el día de tu juicio. No para evaluar tu reintegro a la comisaría, sino que para evaluar tu cadena perpetua. ¿Qué? En el mejor de los casos, si el juicio sale bien a tu favor, vas a quedar con alguna condena menor, pero básicamente volver a la comisaría va a ser algo muy, muy complicado. Lo mejor que te puede pasar es que te retiren del cargo, Quispes, y volver a tu casita. Yo me comunicaré con la jueza para empezar a armar el juicio correspondiente. Y te comunicaremos el día. ¿Qué pedo? ¿Me extrañaron? No, ¿cómo están comisarios? ¿Cómo se saca la máscara? Quispes fue detenida por tráfico de armamento policial y encontrada infraganti delito realizando este bien. Tenemos las pruebas, grabaciones, audios, absolutamente todo lo necesario. ¿Será venganza por lo de ayer, Che? Puede ser, ¿eh? Ayer le la secuestraron y no pudimos ver. Sí, esto viene de más atrás, incluso. Igualmente ella mencionó ese incidente. Una lástima, una lástima. ¿Pueden comentar un poco el incidente de ayer, por favor? Igual, vamos, armando un operativo y se metió gritando que habían secuestrado. Ayer estamos con toda la unidad ocupada. Igual esto viene de antes de ayer. Nos comentó y trató de expulsarse con eso, pero esto viene hace rato, la investigación. Felicitaciones, pues. Nada, hay que poner la tolijera, sacarle los artefactos policiales. Sí, sí, sí. Muchachos, nos vemos en un momento. Max, ¿qué tiene que hacer Price? Ahí les comento. Yo no confiaría mucho en Price, ¿eh? Vamos a sacarle todo el equipo policial, se va a cambiar de civil. Le vamos a poner una tolijera hasta su próximo juicio y no va a poder salir de la provincia de Buenos Aires. ¿Entendió? Sí, lo entendí. Perfecto. Confirmo que estoy andando el dispositivo. Listo. Compañeras, se pueden hacer cargo. Max. Sí, decime. En el TAC 3 se están robando el fleca de acá de enfrente del obelisco. Está disponible para cubiertos. Buen día, Silva. Gracias. Hola, ¿cómo se encuentran? ¿Qué negociaron con mi compañero en tal momento? Todavía no lo queremos ir porque no se nos terminaron de hacer los patys, pero en cinco tapas. Ok, bueno. ¿Estamos listos nosotros? Ah, c***. Sí, cuatro. Se va, Tilín. Se va, se va, se va. Voy yo con ese cambio. Pasamos por debajo de Garaz Blanco y sigue todo recto hacia la avenida. Dobla a la izquierda, tiene un pequeño Tom Charles. Va en reversa hacia la avenida. Da una vuelta en U y continúa hacia Garaz de Colores. Se mete por la tierra. Creo que este auto no va, ¿eh? Le sale humo, le sale humo. Viste a que está por debajo del Benny. Buena, Max. Lo tenés, lo tenés. Toma cabeza, toma cabeza. Oigo, a tiempo, boludo. Esperalo, esperalo ahí, Max, porque no vas a poder pasar, creo, al fondo. No, se tira, se tira para abajo, Max. Hola, Tony. ¿Estás? Eh, estoy en un fleca, habla con Blanco. Cambia. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Doblo acá y me abro. Tilito, me abro, me abro. Tilín, pasa. Buenísima, dale, Tilín. Vamos, derecha off-road hacia el Ucafé, chicos. Ucafé, cambia. Dale, Tilín, pasa. Tilín, dale, colgala, Tilín. Hace Will y Tilín. Bloqueo, bloqueo, bloqueo. Tilo, sigue recto, sigue recto. Tilín, pase, pase, pase. Todo a la derecha, entramos callejones de Plaza Cubos. Perfecto, en camino. Canales, cambio. Dale, Tilín, eh. A ver qué... Buena, Tilín. Uy, se bajó, se bajó, se bajó. Se bajó, se bajó, se bajó. Se bajó, se bajó, se bajó, se bajó, se bajó. Tilín. Dale, Tilín. Lo tenemos, lo tenemos. Comisaría de Vinewood. Perfecto. Siga, Price y Gachi. Colgada, garantilín. Se volcó. Se hizo mierda, eh, se hizo mierda. Continuamos, continuamos. Incorporarnos en el puente del casino. Lo voy a agarrar bien desde el norte. Lo darro a altura casino. Seguimos recto hacia el lago de Mirro Park. Se está... Acaba de decir, literalmente, lo escuché gritar. Voy a agarrar canales, lo voy a tomar desde la altura casino. Cambio. Necesito una patrulla. Está entrando, está entrando. Están en canales. Va a estar bloqueado ahí. Entra pegado, entra pegado. Voy a adelantar, eh. Adelanto, Max. Vos quedate con él. ¡Apurate, Price! No, no, no se mete, no se mete. Acelero. ¿Está en cola, Tilín? Sí. Me chocó, me chocó. ¿Viene el camión? Está el camión. Tilín, ¡pasa buenísima! ¿Podemos pinchar los bloqueos? Tengo el otro auto, tengo el otro auto. Escuchen, Max, esto se lo vemos pinchar. ¿Escucharon? ¿Cómo? Pero no lo veo mal, bochita. El camión... Hay más sujetos, eh. No sé cuántos son. ¿Puedo pinchar el camión? Pinchar, sí, sí, sí. Lo tenés, lo tenés. Pincharlo. Dijo, Max, sí. Estaba el otro auto bloqueado, además. Pincharlo. Tengo el bochito, tengo el bochito. Seguilo, seguilo. Voy con vos. Escucha, pinche. Pero vengan en bochito, ven. En canales. Vamos, bien. Es imanejable esto, te odio. Tengo a dos de los sujetos. Se mueve, se mueve. ¿Cuánto hay ahí? Me da vuelta, hermano. ¿Cómo puede pinchar, hijo de p***? ¡Sigue, no se amando! Me hacen pica, me hacen pica. Se bajaron, se bajaron, se bajaron. Tienen permiso para disparar a matar, cambio. Me intentaron abatir. Acá me hacen pija, ¿eh? Te ayuda, por favor, Max. Está hecho mierda, está hecho mierda. Vamos, 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 vamos. Soy Max, estamos en unión. Max, ¿está bien? ¡Ay, muerto! Estarraron ahí, Max. Estarraron ahí. Estaciones, Max, necesitamos... Buenas. Buenas. Chalala, hola. Compañanos, ¿a ustedes qué les pasó? ¿Qué hay en video? ¿Cómo? Se bajaron a disparar, abatía uno y el otro no se abatía. Cuando estaban conmigo eran dos contra uno y me sentaron los dos entre los dos. ¿Cómo andás, corazón? Me voy a poner chaleco, perdí mi aguja. ¿Me conseguís mi aguja? Roble, admití que la pecheaste, cambio. Ayer te bajaste a tres en la rotonda y no podés contra un boludo atrás de una columna, Roble, cambio. Admitilo, cambio. Lo admití si te dejo en paz, cambio. ¿Cómo estás? 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 Venimos de un fleca, cambia. Y yo quería saber si ustedes estaban ocupados como tiempo para dejarlo con alguien experimentado. Necesito una niñera, vení. No sé, chico. ¿A qué persecución, cambia? Señora, tengo bastante experiencia, pero sí. Venga conmigo, compañero de AK-47. Usted vino para perder la vida. ¿Cómo que AK-47? Póngase un chaleco, agarra un arma y venga. Me puse de chaleco. ¡Entonces venga! Espera, es que me llegué al baño. ¿Qué baño? Vení acá, pendejo, boludo. Vas a aprender a laburar. Cambio. Métase a dan 20, ya. ¡Fueba el orto! No me ocupo. Blanco, saco búfalo que me encajaron de niñera, que tengo un cadete. Ahora hablamos. Pibes, subiste o te crees que me pagan mucho. Subite, subite, con él, subite, con él. Me pagan muy poco para esto. Subite al auto. Ubicación, cambia. Cuando se baje del vehículo va a tener que sacar el arma otra vez. Apunta a la cabeza. ¿Me escuchó? ¿Qué ha sido? Sí, 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 sí. ¿Ha batido uno? ¡Atrás, Roble! ¡Furrando a mí! Somos cinco, que no se sume nadie más, ¿eh? Por abajo, tirín, por abajo. Yo que lo batí. Tío, acá está. ¿Qué es eso? Abatido, abatido. Está abatido. Sí, sí, dice Nathan y se tropieza. Júntenos a los compañeros y a los delincuentes, cambia. Necesito perímetro, traiga los vehículos de este lado y una patrulla se queda de la paralela para que no nos rullen por las casas, cambia. ¿Están seguros que no hay nadie más? No, no estamos seguros. Supuestamente eran dos. Son cuatro abatidos, compañeros. ¿Cuatro? Me puse. Es que tiene SMG, la de la policía. Sí, hoy hicimos un operativo que había oficiales vendiendo armas, cambia. El taxi se está metiendo a callejones sospechosamente. El taxi se frenó. El taxi se baja. Son dos, son dos. Tienen armas. Tienen armas. ¿Tienen armas? Sí, sí, los están rullendo por atrás. Los veo, los veo, los veo. Arriba las manos. Arriba las manos. Pero si yo vivo acá, vivo acá. Arriba las manos. Pero es mi casa, es mi casa. No dispare, compañero, no dispare. Es mi casa. Tranquilo, el casco te salvó, chaval. Arriba las manos. Me estoy poniendo la venta, dame un segundo. En mi casa, vivo acá. Compañero, encárguese de este sujeto. Me da igual que vivo acá. ¿Me escuchás? Tu compañero acaba de dispararme, maestro. Pero yo que tengo la culpa. Te bajaron del mismo auto. Todo el mundo ya le había advertido al sujeto con disparos de advertencia que se retiraban de la zona. Sí, se le dio una advertencia. Pero yo no disparé, yo. Mira. Yo venía a mi casa. No se te va a poner intento de homicidio ni nada por el estilo, ¿está bien? Y más si podés comprobar que hoy es acá. Por otra parte, te bajaste de un vehículo que se pidió en reiteradas ocasiones que abandone la zona. Se le dieron disparos de advertencia, etc. Vos estabas manejando porque yo te vi bajar del vehículo en el callejón con el otro sujeto que empezaron a disparar. Pero entonces, escúchame, Flaco, es que no soy yo. Flaco, Flaco. No sé qué me interesa, después me dicen. Vamos a acomodar las cosas, vamos a acomodar las cosas en el tiempo. Me chupas tres hectáreas de pesca. Te vamos a llevar, te vamos a procesar. No te vamos a poner intento de homicidio porque no me disparaste. Pero escúchame, Flaco. Te puede resumir en que estabas en un mal lugar en un mal momento. Ahora te comes el marrón, campeón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero qué hace esa patrulla? ¿Qué pasó? Síguelo, síguelo, síguelo. Se subió al... Fue el freno, Flaco, me subo vos. ¿Pero ustedes no comentan esas cosas por radio o qué se creen? Lo tenemos, lo tenemos. Lo tengo en un cachecón, cambio. Se bajaron, ¿eh? Se bajaron. ¡Uh, me rompe, me rompe! Abatido, abatido. Opincha el segundo al auto, vámonos. A comisaría. Amigo, ¿qué haces en el maletero? Voy a ir al baño en IRL. Amigo, ¿quién está silbando, amigo? Las padas. Increíble, yo decía, pero ¿quién es que está cantando? Yo pensé que estabas silbando vos. Caballero, tienes derecho a agarrar silencio todo lo que diga amigo. Puedes decirlo en su contra. No voy a hacer una mierda. Todo mal hicieron. Estoy abatido por sus culpas, hijo de puta. Le iba a decir, tiene derecho a un abogado, pero ahora me lo paso por los huevos. No tiene derecho a un abogado, tiene derecho a un abogado. Pero métete al abogado y lo que te hijo. Se américa y llama dos minutos enfrente de un funcionario público. ¿Entendió su derecho? No, te acepto una mierda, hijo de mis siete mierdas. No, 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 no. Tío, quédate tranquilo. Tío, quédate tranquilo. Pero si no dice nada, ¿qué cargo me van a meter? A ver, ¿qué es esta bolsa con dinero marcado? ¿Me explicas? Tiene plata de un banco. Está marcado los billetes. Pero si yo estoy yendo a comprar dólar en una cueva, hijo. ¿De casualidad? ¿Me podés conseguir una auja de cabal? Si me sacas de acá porque no me merezco nada de esto, te la puedes conseguir. A ver, lo de que no te mereces nada de esto. No me merezco nada de esto. A ver, a ver. A ver. A ver. Bien, terminé de procesar. ¿Dónde están? Bien.